Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Ay, tengo miedo a perderte, perderte después Ay, quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, estar junto a ti Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Ay, bésame, bésame mucho Que tenga miedo a perderte, perderte después Ya ven ustedes, ahora van a cantar conmigo Bésame, bésame mucho 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 Que tengo miedo a perderte, perderte después Ustedes, a ver, que tengo miedo a perderte, perderte después Última vez Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Gracias, un aplauso a ustedes Gracias 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 Gracias